Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia Y efectivamente este es un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer y creo que es muy compartible para que la gente se dé cuenta de la gran tomadura de pelo que es todo esto que está ocurriendo ahora con Ucrania y con los líderes europeos que se reúnen para pensarse sudas sanciones hacia Rusia para acabar con su economía Fijaros, yo desde que era pequeñito me han metido en la cabeza que los vaqueros eran los buenos, los americanos los buenos y los indios Esos malvados que iban con las flechas a disparar a los vaqueros eran muy malos, muy malos, muy malos Pero sin embargo luego si miras la historia y dices que esa gente lo que hacía es invadir el país de los indios Los indios tenían que haber sido los buenos en todas las películas, bueno Pues esto viene a ser un poco más de lo mismo Si os dais cuenta, los buenos, los americanos, los buenos tiraron en Hiroshima y Nagasaki dos bombas atómicas Arrasaron, fijaos como quedó Hiroshima, fijaos, arrasado, ¿no? Y Nagasaki, bueno, acabando con la vida de, no sé, 250.000 civiles aproximadamente, da igual que fueran niños, que fuera lo que sea Porque los americanos son muy buenos y ahora lo están demostrando también en la guerra de Ucrania Son muy buenos y simplemente cuando se enfadaron una vez, pues tiraron ahí dos bombas atómicas Acabaron con la vida de todas las personas que estaban ahí en esas dos ciudades y santas pascuas Bueno, pues si Putin, si Putin se enfada, sabéis, esas bombas tenían 50 kilotones de potencia Vale, pues ahora tiene Putin bombas de 20 megatones y tiene más de 6.200 cabezas nucleares ¿Sabéis? O sea, 20 megatones es 3.000 veces más potente que esa destrucción que estáis viendo ahí y que habéis visto 3.000 veces más, una sola bomba o un solo misil Y tiene 6.500 casi, 6.251 estimados, pero 6.500 Fijaos que tiene más que toda la OTAN junta Si realmente, como dice Margarita Robles, Putin estaría dispuesto a todo Porque está dispuesta a todo, vamos, si Putin lo enfadamos, o se enfada de verdad Con un arsenal atómico de 6.500 cabezas nucleares Teniendo algunas, no sé cuántas, de tantos megatones que son 3.000 veces 3.000 veces las de Hiroshima y Nagasaki Pues imaginaos la que puede liar, ¿no? O sea, puede destruir el mundo no sé cuántas veces, ¿no? Entonces, esto todo es un teatro Porque si no fuera un teatro y de verdad estuviera loco Y de verdad se enfadara, o lo enfadamos en exceso Pues entonces, imaginaos, pues puede hacer una, tirar una Pues con una, pues puede destruir, pues bueno, no sé Cuánto de, pues que, no me hago ni idea De idea de lo que puede ser 3.000 veces Eso que estamos viendo en Hiroshima y Nagasaki Y cuando los americanos se enfadaron, ya lo hicieron Es como se enfadaron y querían acabar con una guerra Pum, dos bombas atómicas y acabar con la población civil Es la única vez que se ha tirado una bomba atómica para uso militar O como, y bueno, ya sobre población civil, ¿no? Los americanos, los buenos, los de Biden Que, por cierto, Biden ha propiciado esto Porque Biden ya dijo al principio Nosotros no vamos a entrar allí No vamos a intervenir militarmente Tampoco la OTAN Y entonces ya dijo Putin Ah, pues es Ancha, es Castilla La Unión Europea es una auténtica porquería Que no tiene ni ejército, ni nada Ni se van a meter Porque, bueno, al final es una unión de pantomima De estos políticos que están ahora reunidos allí Para pensar que se suda a sanciones van a poner a Rusia Que si se enfada Si se enfada, vuelvo a insistir Tiene casi 6.500 cabezas nucleares Alguna con potencia de 3.000 veces Las que cayeron en Hiroshima y Nagasaki Ya estoy diciendo que son, pueden ser de 20 megatones O vete a saber cuánto Una auténtica barbaridad Y, bueno, pues decir Que Putin está dispuesto a todo O querer meterle el dedo en el ojo Tampoco creo que sea muy inteligente Una cosa es mentira Y la otra es poco inteligente O sea, hay que hacerle un poquitín así Pero no lo hagas mucho Porque como le enfademos O sea, no es que sea más malo que los americanos Que los americanos ya lo hicieron Lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial Y ya sabéis Las consecuencias Pues dos bombas atómicas 250.000 muertos aproximadamente Destrucción absoluta de las ciudades Imaginemos 6.251 cabezas nucleares Con potencias de hasta 3.000 veces Esas de Hiroshima y Nagasaki Bueno, pues sabemos con esto Y nos damos cuenta que todo es un teatrillo Un teatrillo porque se sabe perfectamente Que no se puede entrar contra Putin Así a saco Intentar tocarle demasiado las narices Porque como os enfademos demasiado O se enfade demasiado O el teatrillo se acabe O se canse del teatrillo Pues evidentemente puede ser Pues obviamente El fin del mundo No creo que pueda tirar En plan a saco Pero si puede destruir selectivamente Dos ciudades Lo mismo que hicieron los americanos Vamos, ni más ni menos Lo mismo que hicieron los americanos Entonces, pues bueno Vemos que esto realmente Pues nos están tomando el pelo No, le vamos a poner una sanción Porque vamos a prohibir Que pueda hacer transacciones Económicas Y vamos a prohibir Para estrangularle Tú estrangúlale mucho Estrangúlale mucho Que entonces ya veremos Por donde sale Por tanto, por eso creo Que en realidad Ni se le va a estrangular mucho Ni se le va a apretar mucho Y todo es un teatrillo Para que pensemos Que los políticos Están haciendo algo Están allí todos Reunidos Los de la Unión Europea Todos los presidentes Pensando Se suda sanciones Para Rusia Hay que pensar Se suda sanciones Para luego decirnos Hemos hecho algo Hemos pensado una lista Tremenda de sanciones Para Rusia Para acabar con Rusia Y estrangularlo económicamente Ya veráis Con estas sanciones económicas Bueno, lo vamos a estrangular Y es una auténtica pantomima Simplemente los políticos europeos Que no valen para nada Quieren hacer Como que están haciendo algo Y entonces Pues bueno Lo único que les ocurre Es poner Salirse allí Luego después Eso sí Cuando salen de estas reuniones Tan fantásticas Se van a un hotel de 5 estrellas A cenar al restaurante caro Y bueno Y eso es lo que no nos cuentan Claro Porque obviamente no van a una pensión Y obviamente no se comen un bocadillo Con nuestro dinero Van a estar allí Como Dios Van a estar allí como Dios Pero sin embargo Lo que están haciendo es Absolutamente nada Porque lo que hacen Realmente esas sanciones económicas No valen para nada Es un teatro Un simple teatro Una pantomima Intentar hacer ver A la población Que están haciendo algo Cuando no están haciendo Absolutamente nada Para variar Porque si realmente Hicieran algo Y Putin se enfada Saben que Putin Se los puede ventilar así Y es así De claro Decirlo Porque es una potencia nuclear Con capacidad Bueno Inmensa Ya os lo he dicho Más que la OTAN Incluso Con estas 6.251 estimadas Que seguramente serán más Y ya digo Os voy a dejar algunas imágenes Ahora Que creo que son de gran interés Para que veáis La cuestión de la potencia De las armas nucleares Y creo que os va a gustar Para ver si os gusta Venga si eso compartidlo Suscribíos Si estés suscritos Y nos vemos en siguientes vídeos Os voy a dejar este documento Que creo que os va a gustar Y es muy interesante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!